¿Qué onda amigos? Espero que estén súper súper bien, oigan quiero pedirles una mini disculpa, mini disculpa porque me tardé un poquito en subir este video, pero bueno si me siguen en mi Instagram y en mi Twitter sabrán que estoy de vacaciones y no estoy en México, por eso también el fondo es diferente. Estoy con mi hermano en Portugal, entonces les juro soy pésima con eso de adaptarse al horario, soy la peor, desde que llegué me había estado despertando como a las 2 de la tarde, hoy logré despertarme a las 11 y dije es momento de grabar. Realmente este video no lo tenía planeado, pero no quería dejarlo sin video tampoco, entonces pensé que estaría cool enseñarles cómo es que me maquillo cuando estoy de viaje, cuáles son los productos que utilizo y pues de qué manera los utilizo también, entonces espero que les guste mucho y vamos a verlo. Bueno amigos, ahorita lo único que traigo puesto es una crema de esas que son súper 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 ligeritas, es esta de Dr. Yard, que creo que ya se las había enseñado en algún otro video, nada más que en un tamaño más chiquito. Solo traigo esto y un poquitito de Carmex, que igual ya les había dicho que es súper esencial para toda mi vida, que es este, lo traigo en esta presentación que es como un tipo gloss, y bueno disculpen la cara, pero justo ahorita eso es lo que vamos a arreglar. Lo primero que me voy a poner va a ser esta BB Cream, que es de Dr. Yard también, que desde que creo que empecé el canal hace un año, les había dicho que esta me gusta muy bien porque es muy ligera, pero sí cubre bastante, bastante bien. No saben la vergüenza que me va a sacar mi Beauty Blender así, pero la corté y así está todo marrana, pero bueno, me funciona así que lo siento mucho, pero pues es la que estoy usando ahorita. Me voy a poner un primer de ojos, esto no es como súper necesario, pero a mí me gusta hacerlo, pues ya me acostumbré. Es de Urban Decay, se llama Eyeshadow Primer Potion, que es el original porque tengo entendido que tienen diferentes versiones, este es el que uso yo. Para los correctores yo normalmente, o sea, en mi casa tengo una paleta que es como así de grande, pero para el viaje me gusta usar este que es de Maybelline. Es súper práctico traerlo, no ocupa nada de espacio, de hecho ya casi no tiene y eso es preocupante. Tengo este que es el Wonder Stick de NYX, este trae el oscuro y el claro, pero bueno, para contornarme un poquito la nariz, que siempre es lo que me contorné, o sea, siempre, siempre. Pues uso la parte oscura y para eso uso una brochita como esta, que es un poco plana y es dura. Y nada más me marco una radita aquí, otra de este lado y tantito de este lado. Bueno, para los ojos es esta que está muy chiquita, que es de Too Faced. Se llama Natural Eyes, que trae colores súper, súper neutrales, o sea, bueno, trae desde cafés más oscuros y claritos, rositas. Lo primero que me gusta hacerme aquí es enchinarme con enchinador las pestañas antes de ponerme las sombras. Una vez que ya tengo pintados los ojos, o sea, que ya me puse las sombras, me hago con la cuchara para que se enchinen más las pestañitas y no se me vean de aguacero. Ay, la gripa. Lo que voy a hacer es poner este color, que es como un café muy, muy clarito en todo el párpado, como para medio emparejar el color que traigo ahorita. Y bueno, en la parte de aquí arriba le voy a dar tantita luz. Ahora, con una brocha como esta, que es angular, con estos dos tonos de aquí, me voy a empezar a hacer como, bueno, a dar una profundidad en esta parte del ojo para que no se vea todo parejo. ¿Qué creen que se me paró la cámara cuando empecé a hacer esto? Pero bueno, creo que ya ahí se ve la diferencia de la toma anterior. Para difuminar cualquier cosita rara que nos haya quedado, vamos a usar el color clarito de los obscuros que usamos, que es este. Con la primera brocha que usamos, ya nada más vamos a como, a juntar los dos colores. Ahora, con este delineador que es de Bisú, que es negro y es de los que son así de plumita, me voy a hacer un delineador de gato muy chupil, o sea, no tan poderoso. Espero que me quede porque parece sin esto a ambas manos, entonces voy a hacer lo que pueda. Bueno, ya que están los dos con la cuchara, ahora sí, vamos a darle un poquito más de forma a esto. Bueno, ya que me las enchiné, ahora sí me voy a poner el rímel. El que estoy usando ahorita es un rímel natural. Este es el que estoy usando. Bueno, ya para terminar los ojos voy a volver a usar este, que es el más oscurito para la parte de aquí de abajo. Bueno, nos faltan las chapitas, que para esto traigo, que es de Benefit y es este que está un poco polvosito. Es este que se llama Rockature y es, bueno, de Benefit, les digo, está súper chiquito, de este colorcito. Las chapitas a mí siempre me han gustado que se me vean mucho. Y bueno, ya para el iluminador traigo dos. Este chiquito que es de Becca y este que también está chiquito, pero es su tamaño real, que es el Sunbeam de Benefit. Y me pongo una chiquitita aquí, aquí un poquitín y aquí otro poquito. Voy a delinear los labios con este delineador que no tengo idea de qué marca sea, pero lo compré en un tianguis. Bueno, es como color nude. Para los labios, según yo traía otro labial que es de Colourpop, pero no, traigo este que es de la colección de Yuya, que se llama La Sirena, que de hecho pues ahí traía La Sirena. Por cierto, yo estoy sorteando uno de estos, bueno, era uno de los regalitos de los de Navidad que les di. Ya subí una foto a mi Twitter, que si no me siguen, vayan y síganme, de la personita a la que le mandé los regalitos, que fue la que ganó el sorteo. Me dio mucho gusto ver que llegaron sanos y salvos. Y pues creo que ya amigos, creo que esto es todo, todo lo que me hago. La verdad es que es un maquillaje muy sencillo, que te saca del apuro, que funciona para las fotos y para verte bonita y decente cuando estás de viaje. Bueno, esto fue todo por el video de hoy amigos, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen algún producto que les guste mucho para cuando viajan, díganme cuál es. Para probar, podemos probar cositas nuevas. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, también no olviden seguirme en mis redes sociales que ya se las deben de saber. Y si no, pues por aquí abajito se las dejo. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.